Ahora le dije, no, mirá, man, no, o sea, hay una regla, hay una regla general en todo, y esto lo recomiendo, antes de que salgamos al aire, voy a decir esta regla, no hay que mandarse fotos en general, y sobre todo de genitales, por más que tengas la mayor confianza del universo. No te lo pedí, no me interesa, no me excita, no, no, a ver, si quisiera ver tu pito, te llama y te digo, arreglamos, claro, con esa voz me da un poco de miedo. Escúchame, igual el nude que te mandó fue con un pie de foto diciendo, te va a gustar una cosa así, porque... Eso es peor, no, o sea, ya estás, te opuesta la bomba, es como... Sucede, sucede, sucede esto, perdón. Bueno, ahora están diciendo que un chabón mandó una foto de sus genitales, de su pene, que le mandó un mensaje que abran no sé qué cosa, y mandó una foto de sus genitales a una de las personas que hace Infernet, ¿no? Y recuerdo que en Facebook ponían todo el tiempo penes, diferentes cuentas, y estaban en el muro, mientras estaban todas las pibas que están ahí conectadas en Facebook. Cosa muy interesante, en varios aspectos, todo lo que han hecho durante muchos años, especialmente cuando este Núñez que aparecía en Facebook mostraba armas de fuego y demás, y después retomaba el diálogo de eso, Bendita TV, y trataba de adjudicarme a mí poner cosas amenazantes. O sea, no era amenazante que el tipo salía con fotos enfierrado y que estaba ligado a una patoteada en mi contra, sino que lo amenazante era que yo denunciaba a un accionar de corrupción política que iba a instalar un determinado plan bastante siniestro a nivel internacional, ¿no? Plan siniestro que además tiene por finalidad muy intencional eliminar en una primera tanda casi a mil millones de personas, ¿no? Así que, bueno, habría que ver entonces quiénes son quiénes, ¿no? Sería interesante ver quiénes son quiénes.